Bueno, vamos a platicar el día de hoy que me da muchísimo entusiasmo compartir con la audiencia del Aviso Magazine y con todos aquellos fanáticos de Marvel que por primera vez hay un podcast de Marvel justamente en español y tú le das la voz a uno de los personajes y nos encantaría que nos platiques todos los detalles. Claro que sí, primero que nada gracias al Aviso por la oportunidad, yo feliz de hablar de este proyecto que para mí ha significado muchísimo como actor, como mexicano en Estados Unidos, siendo el primer proyecto en Marvel, como tú lo dices en español, pues imagínate, es algo que va a pasar a la historia y yo feliz de la vida de ser parte de este proyecto que me ha dado mucha gratificación, mucha felicidad y muchas cosas. Yo feliz de la vida, mira, de hecho aquí lo tengo, tengo la versión en inglés que se hizo el comic book, porque aparte de ser fan de Marvel, soy un nerd y soy un geek, entonces tengo todos los cómics, tengo todo, entonces ya te imaginarás. Guau, ¿y cómo llega este proyecto a tus manos? Me imagino la felicidad que causó, pero ¿hace cuánto llegó? ¿Cómo te preparaste? Pues mira, tuve que pasar por un proceso de casting, esto fue por ahí en, quiero decir, a julio, agosto del año pasado, en el 2020, me llegó una notificación de mi agente para un podcast, se llamaba Aurora, no sabíamos nadie que era de Marvel, ni que era Wolverine, ni que iba a estar Joaquín Cosío, ni Bruno Vichir, todo esto, ¿no? Era un podcast, una audición, ahí te va el texto, son 10 páginas, prepáralas a lo mejor que puedas y mándalo para tal fecha, ¿no? Entonces, como todas las audiciones durante esta pandemia, uno hace su self-tape, lo mandas y pues, you know, hope for the best, como dicen, ¿no? Entonces, la mandé y por ahí, como a la semana, mandaron preguntar disponibilidad para tales fechas de grabación, aún no sabía nada de que era Marvel, yo, sí, claro que sí, lo que sea, y más porque era con una casting director que es súper respetada, la cual yo siempre he querido audicionar para sus proyectos, porque ella ha casteado Gentify, Selena, Narcos, un montón de proyectos así grandes con muchos actores latinos de renombre y de trayectoria, y yo cuando vi que era ella la que estaba haciendo el casting para este podcast, le dije, claro que sí, mándame a lo que ella quiera, lo que necesite, yo lo hago, ¿no? Entonces, ya como a las dos semanas, nos mandan una oferta de que había quedado en el personaje, mira, ahí está el contrato, aceptamos, mandamos todo, todos los NDAs de confidencialidad, porque no te dejan hablar absolutamente nada, y me llega un email de confirmación de la producción, me dice, bienvenido en el subject, ¿no? Bienvenido a podcast de Marvel, Wolverine, La Larga Noche, yo ahí perdí la mente, ya te imaginarás, ¿no? Yo así de que, ¿qué? ¿Es de Marvel? ¿Es de tal, tal, tal y tal? Y dije, no, pues, feliz de la vida, y me dio un poquito de miedo, no te voy a mentir, porque dije, bueno, ok, la presión está, tengo que echarle muchísimas ganas, porque es un proyecto grande, es de Marvel, es el primero que hacen en español, con un reparto 100% latino, y lo van a, o sea, lanzar con celebridades, y toda la megaproducción, y dije, wow, no, tengo que súper prepararme, entonces, para mí, ha sido como de los, de esas oportunidades que te llegan una vez en la vida, y pues, yo feliz, ya te imaginarás, y yo quería gritarlo a los cuatro vientos, y no puedo, no te dejan, hasta que ya sale al aire, ya puedes compartir, bueno, este es el proyecto que estuve haciendo por los últimos meses, y ahí les va, ¿no? Genial, de verdad que me da muchísima felicidad, cada vez que escuchamos y platicamos con talento latino, que le está yendo tan bien, el hecho de que estás logrando tus sueños, no solamente de, de trabajar con, la producción que soñabas trabajar, sino también con un reparto increíble, y prácticamente haciendo historia, en el mundo de Marvel, ¿no? Imagínate, claro, mi Joaquín Cosío, antes de este proyecto, era de mis actores favoritos, o sea, todo lo que está logrando en Hollywood, está poniendo el nombre de los mexicanos muy en alto, está abriendo puertas para muchos de nosotros que venimos desde abajo, y el compartir escenas con él en este proyecto fue de que, ¡guau! O sea, tengo escenas con, con Logan, con Wolverine, que es Joaquín Cosío, entonces, imagínate. Sí, un sueño verdaderamente hecho realidad, y también un ejemplo, y también motivación, ¿no? Para aquellas personas que nos están viendo, que sueñan, que anhelan con llegar, todo es posible, pero hay que trabajar muy duro, ¿no? ¿Cuál ha sido la, la, digamos, no receta, pero la clave que tú consideras en tu vida que te ha llevado hasta este punto? Híjole, pues, ¿qué te puedo contar? Yo creo que, sin duda, la perseverancia y la preparación. Eso es clave, especialmente aquí en Los Ángeles, que es un mercado muy competitivo, donde hay mucho rechazo. Este, yo me vine de Dallas, Texas, donde yo crecí con mi familia, todavía, todavía allá, con 200 dólares en la bolsa. O sea, yo tenía tantas ganas, me salió una oportunidad de venirme a Los Ángeles, yo llevaba años queriendo venirme para acá, y dije, ok, venga, me lanzo, y que Dios quiera, me vaya bien, y gracias a Dios, pues sí, o sea, en los 10, 11 años que ya llevo acá, he logrado cosas que solo soñaba, ¿no? Una de esas, obviamente, el proyecto, trabajar con Marvel, con gente de ese nivel, y en una producción con esta, con un personaje importante, que es algo que, para mí, me lo voy a llevar hasta, que esté viejito, lo voy a decir a mis nietos, yo trabajé en este proyecto. Y en el primero en español. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia? Bueno, cuando te veniste con 200 dólares, que, bueno, con 200, ¿qué hace uno en California, no? Está clarísimo. Ahora que lo pienso, yo, qué loco, ¿cómo me aventé así? O sea, ni para la gasolina, para llegar, casi. Mira, pero qué bonito que te esté yendo también eso habla, de la perseverancia que has tenido, y muchas de las veces nos ponemos a muchas como que barreras, ¿no? No, no puedo por esto, no, no puedo por lo otro. Así que... Sí, exacto, yo creo que la gente que me ve a mí de ejemplo, de que sí se puede, o sea, un actor mexicano, a mí muchas veces me dijeron que no, no, que no te ves muy mexicano, o no, no pareces americano lo suficiente, y no hay tantos papeles, ¿no? Entonces dije, ¿cómo es que no? O sea, tiene que ver, soy humano, yo me reflejo en cualquier personaje, yo creo que puedo hacer cualquier cosa, y he trabajado mucho, me he preparado bastante, entonces, cada que me llega una oportunidad de hacer lo que más amo, te lo juro que para mí es como que, ah, gracias, ok. Hice lo correcto en venirme con mis 200 dólares de Dallas a Los Ángeles. Sí, ¿y cuál fue la reacción de tu familia cuando les dijiste que ibas a trabajar con Morbo? Pues imagínate, mi mamá, que es de mis fans número uno, la adoro, pues feliz de la vida, mis hermanos, todo el mundo, le digo, ¿cómo que vas a ser Marbo? Y yo ya sabía, como de un año antes, y no podía decir nada. Yo, o sea, yo con ganas de compartir, porque todos mis logros, como te digo, me encanta compartirlos para que la gente, mis familiares y amigos vean, ah, ok, mira, le está echando ganas, ahí va, por buen camino, ahí está. Y yo quería compartir, miren lo que acabo de lograr, voy a estar en Marbo, pero pues no puedes. Y ya cuando salió, ya que lo anunciaron, que hicieron el press release público, y dije, ahí está mi nombre, al lado de Joaquín Cosio, y dije, ok, ahora sí ya puedo gritarlo a los cuatro vientos. Y pues felices de la vida, imagínate. Qué difícil al guardar un secreto, algo que te llega, así como que quieres que se salga de tu pecho, pero no puedes por todos estos papelitos que firmas, ¿no? Exacto, ¿no? Y te puedes meter en muchas broncas legales y uno dice de repente, ah, voy a hacer un proyecto de Marbo y, ¿qué? Sí. No, ves, qué bueno que ya lo pudiste compartir y ahora lo estamos compartiendo con la audiencia de la Viso Magazine para que ya se vayan a su plataforma digital favorita y escuchen este podcast, que cuéntanos un poquito los detalles. Bueno, Wolverine La Larga Noche trata de Logan, Wolverine, obviamente el mutante que ya todos conocemos. Él básicamente quiere empezar de nuevo, como muchos de nosotros pasamos por muchas broncas y cosas y, no sé, cosas que nos pasan en la vida, que decimos, ok, quiero un fresh start, ¿no? Quiero empezar desde cero. Y es lo que pasa con Logan. Él se va hasta Alaska, ahora sí que al fin del mundo, para empezar de nuevo. Y a la vez que él llega a esta ciudad de Burns, empiezan a correr un poquito de cosas extrañas, que la gente empieza a hablar aquí y allá. Ay, yo creo como que lo vi, que tiene unas garras. No, para mí que es el nuevo que acaba de llegar. No, no, creo que es un oso, porque hay muchos asesinatos que están pasando raros. Entonces, mandan dos investigadores del FBI a investigar qué está pasando, porque esto ya está un poquito fuera de las manos de la policía local, ¿no? Hay que meter los big guns, como dicen. Y ahí es donde entra mi personaje, Bobby. Él creció en la ciudad de Burns, Alaska. Es un personaje medio inocentón y a la vez le gusta hacer reír. Es como el comedic relief de la historia. Y él corta muchas escenas de tensión cuando está una trama así, algo que va a pasar y lo pum, entra Bobby, ¿no? Como que, ja, ja, ¿no? Y, bueno, pasan un montón de cosas y como se va desarrollando el podcast, te vas dando cuenta de que, oye, espérate, tal vez hay algo más aquí que lo que la gente piensa que es, ¿no? Y tiene muchos turns, tiene muchas cosas que no te esperas. Es una trama muy bien hecha. La verdad que si uno cierra los ojos, tú escuchas todo. Te puedes visualizar. Hicieron un gran trabajo con los efectos especiales, las garras de Wolverine, el agua, las balas, todo. Entonces, si busca la audiencia distraerse un rato de la rutina hasta cuando estás en tráfico, pon el podcast y les aseguro que se van a quedar clavados y van a querer escuchar el próximo episodio. Sin duda alguna, como bien lo dices, prácticamente a la gente que vive aquí en Los Ángeles, el tráfico es horrible. En cualquier lugar, ¿no? Cuando van de su casa al trabajo, o viceversa, es una excelente oportunidad para escucharlo. Yo, la verdad, me sorprendí bastante porque imaginaba que solamente iba a ser un audio, ¿no? Un libro contado. Pero no, hay efectos especiales y dije, guau, exactamente como lo dijiste. Cierro los ojos y estoy creando la película en mi cabeza por todos esos efectos. Así es. Y la verdad que, bueno, esto es un podcast que se había hecho en inglés hace varios años. Entonces, ahora dijeron, ok, ¿sabes qué? Nos fue muy bien con el inglés al punto de que vendieron millones de copias de estos comic books. Vamos a hacer un español, a ver cómo nos va. Y hasta la fecha, la aceptación ha sido buenísima. Tenemos muy buena crítica, muy buen feedback. A la gente le está gustando mucho. Y, pues, te repito, yo feliz de la vida de ser parte de este gran proyecto. Y ojalá la gente, hasta a los que no son muy fans de podcast, les guste. Crecé que lo van a disfrutar mucho. Sin duda alguna. Y siempre mi pregunta cuando hablo con un latino y, bueno, ahora que nos mencionas, eres mexicano, ¿de qué parte son tus papás o tú dónde naciste? Yo nací en Tamaulipas, en la frontera con Texas. Mi mamá es de San Luis Potosí y mi papá, que en Pantescánse, era de Jalisco. Muy bien. ¿De qué parte de Jalisco? De Ocotlán. Ah, muy bien. Ahí una mezcla. Sí, de todo. Y siendo del norte, pues, ya te imaginarás, tuve que trabajar en mi acento porque yo te hablaba, no, hombre, así bien norteado y esto y lo otro. Y aquí, precisamente, querían acento neutral. Entonces, dije, oh, gracias a Dios que invertí en clases a través de los años para neutralizar mi acento y poder trabajar en un proyecto como este. Ay, qué orgullo, Iván. De verdad que nos llena de muchísimo orgullo, nuevamente lo digo, ver mexicanos triunfando y latinos en sí porque al final de cuentas, en Estados Unidos somos latinos, ¿no? Exacto. Y ahí celebramos los triunfos y todos los éxitos de nuestra comunidad. Así que te deseamos todo el éxito. Amigos del Aviso Magazine, ya escucharon. Pueden ir aquí, les vamos a dejar en la descripción todos los detalles para que vayan y escuchen este podcast que estoy segura van a disfrutar bastante. No se lo pierdan. Wolverine, La Larga Noche, en todas las plataformas digitales. Excelente. Una larga noche si se quedan escuchándolo. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias, Iván. De verdad que me da mucho gusto platicar contigo. A ti, Rubi, ya la aviso. Muchísimas gracias. Gracias.